Música Cuéntame acerca a Fenice Arriba, es una iniciativa en conjunto con Chiros de Torrey Pepsi ¿Qué está haciendo con los estudiantes hispanos? Bueno, nosotros estamos ayudando a muchos estudiantes hispanos por los Estados Unidos No solo Los Ángeles, Houston, aquí en Miami Pero dando beca para ayudar a los niños a ir a college Es muy importante en nuestras comunidades enfocarnos en la educación Sabemos que la educación nos da oportunidades, más que todo para los hispanos Sabemos eso, con este apoyo de PepsiCo y de Cheetos Podemos dar más oportunidades y más becas para nuestros estudiantes Sabemos que muchos estudiantes hoy y los hispanos no van a lo que es el college Porque piensan que cuesta mucho dinero Y quiero decir que hay muchos programas, becas y oportunidades Que pueden ir al college, pueden estudiar, sacar ese título sin sacar deudas Y yo creo que es muy importante porque la economía de verdad requiere que estudies Los trabajos del futuro van a requerir más y más títulos Sí, trabajo para la Pepsico y ayudan a los esfuerzos de la comunidad Y ayudan a los esfuerzos de la comunidad Ok, fantástico. ¿Qué es esto? Exactamente Sí, la Pepsico es trabajando con Cheetos y Miami Dade College para proporcionar Scholarships for underserved students So, we give scholarships for students that are seeking an associate's degree or a certificate And to make sure that they can stay in school, persist We know a lot of students go through all kinds of challenges Whether it's transportation, whether it's inability to pay for tuition What PepsiCo and what Cheetos, what we want to do is be there for the students Give them a scholarship, help them to get through And ultimately our goal is that they are able to get good jobs Me siento bien, animado La beca me ayuda a seguir mi carrera, seguir mi sueño de poder tener una carrera bien en cybersecurity Mi mayor es paralegal estadista Yo quiero estar un abogado en Estados Unidos Y yo quiero estudiar español también Soy una latina Muy importante a través del país, o sea, tenemos que hacer este tipo de jornada, ¿no? Para animarlos, para incentivarlos Deja tu huella tour junto con Pepsi y Miami Dade College Están haciendo una labor extraordinaria Pero principalmente en este momento estamos viendo Como los hispanos cada día más alcanzan cargos superiores en este país Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!